Vale, y voy contra un tal Kebab Destroyer. Una chulí en Ranked. Es un personaje que me parece complicado. Venga, vamos allá. Vamos a Urugelear. Paramos esto. Probamos. Vale, no me hizo antiaéreo. Eso es que no es muy buenos reflejos. Es de gatillo fácil con el reversal. Tenemos cuidado. No. Combo y primera medalla. Ahora hacemos el Truki, pero saltó. Vale. Tranquilo. No tengo prisa. Voy a esperar a que se me recargue la barra de Drive. Dojo de la rata. Saltamos por aquí. Un poquito de poke. Dejamos que se desespere sola. Odio esto. Me está dando el... Esto es lo que me jode Chulí. Se vuelve toda loca cuando hace eso. Fallé. Fallé mi combo. Pero qué burro soy, tío. No. No. Hazanxu. Salto neutral. Y un abrazo. Y para casa. El salto neutral está total y absolutamente desproporcionado en este juego de mierda. No. No haces nada. Me cogen el aire. Intento saltar neutral ahí medio. Eso entra, pero... Pensé que al entrar en counter entraba a mí. Mi bailecito. Saltó. Intento tirar el ente aéreo de Hazanxu, pero no hace el ente aéreo. Ay, que estoy in burn out. No. Ese doble golpe, el puño fuerte de Manon, da dos veces. Si te lo bloquean, quedas vendidísimo. La segunda vez. Si no te lo bloquean, quedas tú en positivo para tirar un agarre. Entonces el truco está en tirarlo una vez. Así. Y si no golpea, no tirar la segunda parte. Así. En este caso, tío... Chupa. Uy, casi me cojo el agarre. Oh, esto no quería hacerlo, ¿ves? Ya empezamos. Un golpe que no quería hacer. Otra cosa que no me gusta de Street Fighter 6. Cuando saltas al rival por la espalda, te puede meter un poke. Un puño débil. Kikoke. Que no, que me da igual tus kikokes. Me cambio de lado. Cabrona. Hazanxu. No tengo controlado la friendata de Hazanxu. Acá. Esto es una mierda. O sea, no puede ser. Que me cubra y estoy yo chupando hostias en la esquina. No soporto lo de... Lo del drive. Me impacte ese y que me da para la defensa. Es una cosa que no puedo con ella, tío. No puedo con ella. No puedo con ella. No puedo. Voy a dejar de jugar este juego en algún momento por esa mierda. No soy capaz de soporarlo. Me da asquísimo. ¿Cómo te cubres de los cross-ups, eh? El truqui de la vendruqui. Tres medallas. Puto Hazanxu. Ahora ya aprendió que tiene que saltar. Muy bien. Voy a tirar un reversal. ¡Sí, amiga! No te lo esperabas esta. Y ahora voy a tirar un overhead. A ver si cuela. No coló. ¡Uf! Combo de la muerte. ¡Qué cabrona! Pero fallaste. ¡Uf! ¡Qué suerte tuve ahí! Pensé que la mataba por chip. ¿Cómo se vino abajo ahí la cabrona? Muy bien. ¿Por qué falló el combo? Venga, chulique. Estás muerta. ¡Joder! Salta. Ahí. Ahí te quiero ver. ¡Ah! No la cogí al bajar. ¡Ah! Tampoco. ¡Joder! Con el reversal. ¿Dónde ibas, hombre? Saltándome a la espalda. ¡Ups! ¡Truqui! Troco, troco. Media vida. Ya está. Ya lo tengo. Y ahora le hago un poco a la rata. Y otro punto más para el ratamaster. Me voy a cambiar el nombre. Delo andalá. Ratamaster. Tampoco. ¡Gracias!